Pocos minutos para el inicio del partido y este es el ambiente. Estamos eufóricos, con muchas ganas ya. ¿Un resultado y goles de quién? Por lo menos un 3-0, ¿verdad? Yo creo que vamos con un 2-0. España 2 y Francia 1. ¿Y goles de...? ¡Del Amin, Del Amin! ¡Del Amin! ¡Del Amin! ¡Del Amin! ¡Del Amin! 9 de la noche, empieza el partido entre España y Francia. ¡Espera! ¡Area siempre peligroso, lo envío de Mbappé, el remate, gol! Minuto 8 del partido, Francia se adelanta en el marcador. También por el medio el tirote de Amin. Empata Amin, llamar. Francia 1, España 1. ¡Deboledora! ¡Vaya golazo de Amin! ¡Espetacular! Amin, llamar. ¡Pimpán a la escuadra! ¡Danielmo! ¡Danielmo! ¡Bien! 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 La de los primeros 45 minutos, España vence 2 a 1, gracias a los goles de la Minyabal y Dani Olgo. Esta España promete, promete, ¿eh? En la final no quedó. Comienza la segunda parte, tan solo 45 minutos separan a España de una nueva final de la Eurocopa. Acariciando la final, ¿no? Vamos que sí. Cerca, cerca, muy cerca. Bueno, a ver qué pasa, quedan 11 minutos, si Dios quiere entramos en la final. Pocos minutos, pero cardíacos. Por poco. Demasiado cerca, está 1 a 5 minutos, por favor, hay que ganar como sea. Último minuto del partido, España está gozando la final de París. Pelotas no viajaron. Final del partido, España vence a Francia y 12 años después vuelve a estar en una final de una Eurocopa. ¡Lamín, Cucurella, de Amal! Ha sido horrible. Nos cargamos a que sea. Tenso, tenso, pero orgulloso de que España esté en la final. Porque somos los mejores y jugamos como los mejores. Quédense con esta fecha, domingo a las 9 de la noche, España disputará una nueva final de la Eurocopa.